¿Qué ha estado más de un mes en búsqueda de un jugador que hemos reconocido públicamente? Es raro que esta administración reconozca públicamente que está buscando la contratación de un jugador en donde siempre él demostró en sus diferentes entrevistas, en sus diferentes declaraciones que es barcelonista, que de su sueño de jugar en el club, incluso después de haber tenido las primeras reuniones con el presidente Delfín, el economista José Delgado, nosotros pedimos ese permiso para poder hablar directamente con el representante del jugador y hace un par de semanas que el jugador tenía toda su situación contractual arreglada por cuatro años. En primera instancia se hablaba de la posibilidad, como ustedes mencionaban, de dos jugadores, Jan Ercoroso y yo a Ortiz. Después por un tema de seguramente un malentendido, nosotros en comunicación nos manejamos de otra manera y tratamos de manejarnos en otro perfil. Pero sí nos molestó que nos entramos públicamente que esa oferta había sido rechazada cuando creo que las cosas deben hablarse de manera frontal y personal. La situación de Ortiz la seguimos manejando. En un momento se llegó a un acuerdo donde estaban involucrados dos jugadores de Barcelona, Stalin Caicedo y Ayrton Cisneros. Y la realidad que en un momento se tragó el tema, el economista nos comentó que había contratado dos jugadores en esas posiciones, entonces había que transformar el pase de esos dos jugadores en dinero. Nuestro vicepresidente deportivo, Aquiles Álvarez, le hizo una nueva propuesta Delfín. Y en esto sí quiero destacar algo, que nosotros tenemos un tope presupuestario muy complicado. Este año, yo insisto, es menor de 8 millones, en este momento 7.7, donde estaba incluida la contratación de Ortiz. Y se hizo una excepción, porque sí voy a hablar de números esta vez, para que vean que Barcelona hizo, o por lo menos intentó hacer un esfuerzo diferente, y con la anuencia de la Comisión Financiera, Barcelona llegó a ofrecer 450 mil dólares por el 70%. Evidentemente, no cash uno encima de otro, sino con un plan. Lamentablemente, ayer se habló de Católica, hoy se habla de otro equipo de la capital, en la cual nosotros nos hemos sentido muy mal, nos hemos sentido utilizados, nos hemos sentido en una situación que no nos gusta estar, y reconocemos, porque si en esto hemos hecho un poco más de fuerza, porque cuando hay un tema con algún jugador que duda en venir, enseguida decimos por nuestra filosofía de vida, no. Para venir a Barcelona hay que desvivirse por jugar en Barcelona. Pero este no es el caso. Yo, Ortiz, se desvive por jugar en Barcelona. Y lo dice a cada momento, lo dice a cada rato, incluso a su representante, incluso vuelvo a ratificar, él arregló muy rápidamente su situación contractual con nosotros, demostrando un deseo enorme de participar en nuestra institución, pero no la otra parte dueña de su pase. Así que, lamentablemente, hoy hemos tomado la decisión que nos bajamos definitivamente de la contratación de Joao Ortiz. Vamos a seguir analizando algunas opciones que veníamos manejando en Secretaría Técnica y, lamentablemente, nos sentimos un poco desilusionados, pero cada vez que nos sucedió algo ha sido por algún tema especial. Nos pasó en el primer año con otro jugador, así que decidió tomar otro rumbo y, al final, terminamos dando la vuelta olímpica. Así que, adelante, como hombre de fe, pero sí quería, tenía la necesidad de, como abrieron el programa con este tema, la necesidad de ratificarles que nos bajamos de esta negociación. ¿Peto, esto es irreversible? ¿No hay ningún porcentaje? ¿Delfín cambia un poco la postura sobre el tema, considerando que dices que el jugador se desvive por llegar a Barcelona y que la voluntad del jugador prime? ¿Crees que no hay ninguna posibilidad ya? No, porque después del 40 del año de fútbol aprendí que los valores y la integridad y la palabra están por sobre todas las cosas. Entonces, esta fue una negociación que fue cambiando demasiado desde el inicio hasta el día de hoy y nos sentimos utilizados a la hora de especular con el interés o intereses de otros equipos. No estamos para eso, somos Barcelona, nosotros como institución engrandecemos el nombre de los jugadores y no al revés. Se lo dice quien llegó a este país en el año 94, habiendo jugado en una Argentina campeona del mundo, habiendo sido campeón con Independiente de Avellaneda y llegó a este país y engrandeció su nombre gracias a Barcelona, no fue al revés. Entonces, pretendemos eso, dejarlo marcado, para nosotros una situación irreversible. Es más, me parece que el economista se enteró que iba a salir al aire y si me demoré un poquito en entrar era que acabo de cerrar con él, me decía que hablamos mañana a las 10 de la mañana y de nuestra parte no hay nada más que hablar.